12.55 minutos, rápidamente nos vamos a ir hasta Alcovendas porque el patín Alcovendas femenino es nuevo equipo de OKLiga, la máxima categoría del hockey y patines español y queríamos trasladar nuestra enhorabuena a todo el equipo, bueno pues en la persona de su presidenta que es Rosa Medina. Rosa Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, ¿qué supone para vosotras ese ascenso a ascender a la máxima categoría del hockey y patines español para el patín Alcovendas? Pues lo primero como te puedes imaginar son todo alegrías, además cuando es mucho tiempo de trabajo y al final lo consigues, pues la alegría es todavía mayor, ¿no? Aquello que se trabaja y se consigue da muchas gratificaciones y esto es un clave ejemplo de ello. No puedo agradecer nada antes que a vosotros, que sin vuestro apoyo y vuestra ayuda sabéis que los recursos económicos serían limitados y que los medios de comunicación siempre estéis apoyando al Club Patín, de verdad es algo muy importante para nosotros. Hablabas de trabajo de mucho tiempo y es que a resaltar que gran parte de este equipo de Patín Alcovendas femenino, bueno, de la cantera, ¿no? Se ha criado, ¿eh? Se ha criado desde su capitán a otras muchas compañeras, vienen trabajando en el club desde muy pequeñas y además con historias personales que demuestran una superación increíble. Entonces, desde luego, el mérito es de las chicas, son muy jóvenes, han luchado muchísimo y gracias a ellas estamos donde estamos. De hecho, vamos que todavía queda un mes, ¿no? Para que termine la competición, pero ya está asegurada esa segunda plaza que da el acceso a la Liga Superior, ¿no? Eso es, ahora mismo estamos celebrando el ascenso. Ahora hay que luchar por celebrar la victoria de la categoría y luego ya empezar a ver el año que viene, pasito a pasito. Pasito a pasito. Entonces, iba a preguntar qué esperan desde el año que viene, no sé si es precipitado o bueno, ya se está hablando de cómo va a ser esas experiencias. Es inevitable pensar en ello una vez que lo consigues. Lo que pasa es que a corto plazo tienen otros objetivos que también para ellas y para el club son muy importantes, ¿no? El ascenso es algo increíble, pero ganar una categoría nacional también lo es. Entonces, bueno, primero lo que tenemos más inmediato, que además muchas de las jugadoras del equipo también son categoría sub-17, tienen ahora un sector para intentar clasificar un campeonato de España. Entonces, bueno, vamos a intentar contener para seguir consiguiendo los objetivos de estas chicas. Así que vamos a intentar contener e ir consiguiendo pasito a pasito. Lo próximo, cada vez un paso más, pero menudo paso, no, salto es el llegar a la máxima categoría del hockey y patines español. Que además, bueno, pues vamos a este último minuto, defender la disciplina, el hockey y patines. ¿Qué tiene, qué supone también para el hockey y el club del patín Alcovendas? Pues mira, el hockey es un deporte que en Madrid ha tenido mucha tradición, pero no se le ha conseguido dar la visibilidad a lo mejor que yo creo que se merece, ¿no? En la parte del femenino ha sido mucho trabajo, que desde luego sin el ayuntamiento, la Casa de la Mujer y Fundal habría sido imposible. Posicionar al hockey y patines de Madrid con el club patín Alcovendas donde se merece, ¿no? Son muchos años, mucho trabajo y muchos esfuerzos que ahora ya están dando sus frutos y nos posicionan en el panorama nacional. Gracias a ti, muy bien, para ti no vamos a mentir. Rosa, me encanta porque se nota en tus palabras, en cómo lo cuentas, la emoción de esa noticia, de ese ascenso ya real a un mes de que termine la competición, pero que ya esa segunda plaza está asegurada. Así que gracias por compartirlo con nosotros, dejarnos ser también parte estos minutitos de ese éxito. Y lo dicho, trasladar a través tuya a todas las chicas, nuestra más sincera enhorabuena. Lo haré, muchísimas gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Adiós, Rosa. Vale, chao, hasta luego.